Muy bien, vamos con nuestra unidad móvil hasta Plaza San Francisco. Consuelo Aruquipa se encuentra en ese lugar. Connie, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos televidentes de la red de evento del país. Estamos aquí en el astrio de la Plaza San Francisco, en la Ciudad de La Paz. En minutos nada más y con presencia del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo. Se va a iniciar este acto que se está desarrollando ya en fin de inicio. Se trata del relanzamiento de la Policía de Ayuda Ciudadana PAC aquí en la sede de gobierno. Se espera la llegada de la primera autoridad del ministerio de gobierno. Allá se encuentra aquí el comandante general de la policía, también el coronel Johnny Aguilera, que nos vamos a acercar. Coronel, por favor, en vivo para la red de TV. Coronel, es un importante acto. Estamos hablando de la Policía de Ayuda Ciudadana, una unidad que desde ya, desde muchos años, está prestando la labor primordial como es el de cooperación a la población de relanzamiento. ¿De qué estamos hablando, coronel? Buenos días. Bien, en 1994 se ha creado una unidad que lo que pretendía era entrelazar las simbiosis de la Policía de la Comunidad. El señor presidente, en el momento de generar las estrategias policiales, nos ordenó que debíamos volver a recuperar la confianza. Y esta es la intención. El ministro de gobierno ha provisto de 17 motocicletas que hoy día están siendo empleadas para el patrullaje en la comunidad, que en todo caso se va a centralizar en las áreas periurbanas. ¿Habrá algún cambio más allá de aquel rol fundamental, misión con la que se había creado esta unidad policial, coronel? Bueno, lo que creemos es que se tiene que recuperar esta esencia de que nosotros podamos llegar a la población más vulnerable. Como ustedes saben, la motocicleta tiene la posibilidad de llegar más rápido a lugares donde nosotros podamos requerir atender a la gente. ¿Qué áreas queremos cubrir? Fundamentalmente la prevención de la violencia. ¿De cuántos efectivos de esta unidad estamos hablando? 54. 54. 54 subtenientes que están encargados o divididos en dos áreas. Una área que está vinculada a la zona de la Vila Copacabana. Ya tenemos una EPI y la otra EPI en San Pedro. Bueno, muchas gracias. Les dimos al comandante general de la Policía, coronel Johnny Aguilera. Reiteramos, a esta hora de la mañana ya se encuentra listo lo que significa el acto principal. Aquí en minutos nada más se va a iniciar aquí en el atrio de San Francisco con el relanzamiento de la Policía de Ayuda Ciudadana. Ya estamos también aquí. Se nos indica que ya en minutos nada más prácticamente va a llegar la primera autoridad del Ministerio de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo. Primera autoridad que va desde ya a encabezar y liderar este acto que se está ya desarrollando en su inicio aquí en la sede de gobierno. Primera autoridad que va desde ya a encabezar y liderar este acto principal.